El día de ayer el gobernador y el Comité de Seguridad Ciudadana de Guaral sostuvieron una reunión en donde se acordó empezar los operativos conjuntos en Guaral, denominado Navidad Seguna. Ayer se ha concretado la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana en el que se han adoptado varias medidas. Primeramente, operativos a todas las panaderías para ver la calidad de los panetones que están haciendo. Primeramente, paralelamente vamos a hacer de día operativos contra fábricas y clandestines pirotécnicos. Es una decisión tomada para prevenir de esta forma cualquier accidente por mal manipuleo de esos artefactos pirotécnicos. ¿Cuándo se da ya este operativo de Navidad? Este sábado. ¿Están participando también? Sí, sí, activamente ya hemos acorrado que tenemos que trabajar de manera conjunta. Eso de que se viene trabajando de manera individual no es dable. No estuvieron presentes en la Fiscalía, pero que en este momento yo me he ido trasladando a mi oficina para poder coordinar de qué manera nos apoya, porque sin la intervención de la Fiscalía tampoco nos podemos actuar. Entonces vamos a obligarlo, vamos a coordinar de que mañana, sábado y domingo nos apoyen. ¿Qué otros días más se van a hacer estos operativos? Nosotros arrancamos mañana y de repente todos los días hasta que culminen las fiestas. ¿Están identificados de repente lugares donde producen materiales pirotécnicos, clandestines? Sí, nosotros tenemos ya conocimiento de que hay lugares ya identificados en los lugares donde vamos a intervenir. ¿Personal de salud también estará ahí? Definitivamente, personas de salud, UGEL también lo que es educación, lo que es la policía, Serenago, Policía Municipal y el que habla la autoridad política. Nosotros ya hemos hecho, estamos haciendo un comunicado a la población, a todas las empresas que hacen los panetones, de que la calidad debe ser garantizada. Así como ellos, todos empresarios que quieren ganar su plata, pero también hay que ofrecer un producto de calidad. Eso va a ser bastante drástico. Sí, solamente para decirles a todas las familias de que traten de comprar algún regalo, algún producto de consumo masivo, en tiendas autorizadas. No compren productos, así digamos, de basar suelo, que es dañino. Inclusive los niños pueden comprar inocientemente productos pirotécnicos de contrabando y pues no sabemos qué puede pasar después. Entonces, aletamos a los padres que tengan bastante cuidado en todas las fiestas que se aproximan. ¡Gracias!